Amigos, qué pedazo de voz, qué capacidad, me sorprendió Wow, no, 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 temazo, pero qué potencia Muy bien amigos, amigas, tíos, tíash, muchísimas gracias por estar ahí del otro lado Guachines, guachinas, les doy la bienvenida a un nuevo video en el canal Y en esta oportunidad voy a estar reaccionando por primera vez a Mónica Naranjo Tema, ahora, ahora, una versión que se llama Directo en Luar Mónica Naranjo, amigos, voy a serle 100% sincero, como siempre, no la conozco A ver, sé que me queda bien y quedaría como cool decir Ah, la reconozco, súper fanático, mi mamá y mi papá me la recomendaban La verdad que no la conozco, voy a estar conociéndola gracias a ustedes que están ahí del otro lado Para todas las personas que digan, che Marc, cómo es que no la conocéis, vivían en un tápero y demás A ver, siempre los pongo en contexto amigos, yo tengo 34 años Me crié en un mundo donde habían solamente CDs y cassettes Obviamente que eran súper caros, bueno, para la economía de mi familia era como muy caro Nos comprábamos algún que otro CD, algún DVD o algún cassette Pero eran réplicas, es como que no había mucho acceso a la tecnología Por otro lado, a mí me gustaban mucho en la adolescencia las bandas tipo My Chemical Romance, Green Day, Good Charlotte Bueno, me gustaba también mucho Eminem, Simple Plan Me gustaban como esas bandas que escuchaba mucho Bueno, hasta el día de hoy amo Green Day Cada vez que vinieron a Argentina los fui a ver Pero, bueno, hasta Lloretto, no podía querer cuando los vi Pero escuchaba como muchas cosas de rock internacional Lo poquito que escuchaba era eso Después me la pasaba todo el día trabajando Arrancaba a trabajar a los 16 años Mientras estaba en el secundario Y después seguí trabajando y estudiando Entonces como que estuve bastante alejado del mundo de la música En esta etapa de mi vida Ya con este trabajo como creador de contenido Estoy conociendo un montón de artistas Todo esto trato de explicarlo para que se entienda que genuinamente no conocía a Mónica Naranjo Y que aparte, vuelvo a repetir Prefiero explicarles el contexto A mentirles y decir Sí, es una genia Pero bueno, amigos La transparencia es lo que me caracteriza en este canal Como también compartir reflexiones Como compartir buenos hábitos Buenas emociones Buenos valores Y en el día de la fecha Vamos con Ahora Ahora Que fue el tema que más me estuvieron pidiendo En los comentarios Cada vez que digo gente Sobre todos los videos Sobre el final digo Con qué nuevo artista le gustaría que reaccione O qué nuevos temas del artista que reaccione Me venían mencionando mucho últimamente A Mónica Naranjo Así que Amigos, hicimos las aclaraciones Hicimos la intro Vamos a conocer a Mónica Ok, amigas, amigos Mónica Naranjo Ahora, ahora Directo en lugar Pero antes de arrancar con la reacción Quiero invitarlas E invitarlos a que se suscriban a este canal A que se unan a la familia Que como ven Todos los días Escuchamos muy buena música Y también Siempre los estoy leyendo en los comentarios Y cada vez que me piden nuevos artistas Como ven Lo reaccionamos Así que gente Basta de preámbulos Ahora sí Ya invitados a suscribirse Que es completamente gratis Vamos por esos 600k Como familia unida que somos Y también vamos a conocer a Mónica Naranjo Ahora, ahora Versión en vivo Luar Esto es del 2013 Ya mirá a vos, amigo 11 años de esta presentación Que bella Mónica Naranjo 11 años de esta presentación Pensé que decía 2023 2023, no 2013 Ay, me encanta su impronta Ay, subtítulos no disponibles Bueno, porque ustedes saben Que a mí lo que más me gusta Es analizar y desglosar las letras Desnudarme poco a poco Encenderte si te toco Muy bien Muy sensual Nos miramos al espejo Me haces daño y no me quejo La humedad en tu mirada Tiernamente derramada Tiernamente derramada Sí Ay, amigos A ver Con todo el respeto del mundo Ustedes ya saben como soy Pero Esta mujer es como Que tiene una seducción natural Es muy sensual La sonrisa La mirada El tono de la voz Me encanta Tu lamento y mi lamento Vuelan juntos en el mismo momento Porque Lo que quiero ahora ¿Qué crees, Mónica? Es tu cuerpo Ahora Ser su dueño Ahora Ser su esclavo Ahora Y atarlo Ahora Y adorarlo Ahora Parar el tiempo Ahora Y acariciarlo Ahora Amigos Qué pedazo De voz Qué capacidad Me sorprendió Guau No, no, no Temazo Pero Qué potencia Está como si nada Guau Qué voz Te enamora Empezamos a aplaudir Desnudar El cuerpo Abierto Por el vientre Sentir Tu aliento Sí Como inunda El mar La roca Ven y lámeme La miel De mi boca Porque Yo te quiero Ahora Me encanta Chackeando los dedos Con una sonrisita De confianza Te quiero Ahora Bueno, me gusta Me gusta Es como que Es imposible Decirle que no Viene Mónica Naranjo Con esa mirada Con ese porte Con esa voz Te quiero Ahora Sí Ya estoy yendo Reina Con la boca Ahora Con la mano Con la carne Ahora Es urgente Ahora Embriagarme Ahora Para dar el punto Para dar el punto Para dar el punto Para dar el punto Y para darme Ahora Qué locura Wow Wow Amigos, yo creo que alguien que es vocal coach Que hay muchos y cada vez más en YouTube Creo que tienen un montón Para explicar La potencia de la voz Es increíble Es increíble Porque Tienen mucha potencia Sin desafinar La vibración Te llega Entra por los oídos Pero te resuena en el pecho Es espectacular Lo que me caracteriza a mí Que tiene que ver más que nada Con el tema de analizar la letra Y contando sensaciones Emociones Recomendando hábitos Valores, etc Puedo decir Que es un tema Muy Para dedicarle A un Ser una enamorada A un enamorado Alguien que te gusta muchísimo Que te atrae muchísimo Es un tema Es un tema muy erótico Se podría decir Es irromántico Pero no Es acá Quiero tu cuerpo ahora Muy sensual Muy erótico Pero fíjense Que sin caer en lo chavacano O en lo burdo O en lo crudo Que hoy en día capaz Pasa eso Con las letras de hoy en día Cuando se quieren hacer Como este tipo de música Es como Que son muy explícitos Y se pierde el erotismo No hay erotismo No hay misterio No hay deseo Es como todo muy Literal Los temas Y ella no Así Así suave Mónica Por Dios Muy bien Terminó Qué voz Qué voz Muy bien el pianista Muy bien reconociéndolo El de los dos Claro que sí Bueno Amigos Qué decirles Un tema Que me dejó Medio Como Miren Me hizo transpirar Se puede ver el brillo Acá Con el reflector Un tema Muy erótico Un tema Muy sensual Con una energía Muy lindo Pero lo vuelvo a decir Sin caer en lo Explícito Quizás grotesco Me gustó Me gustó Este primer acercamiento A Mónica Me encantó Como les digo siempre Déjenme acá abajo Más temas de Mónica Para seguir Reaccionándola Conociéndola También si me quieren dejar Datos de ella Sé que es española Pero bueno Datos de color Sobre su carrera Sobre su vida También sé que es más fácil Buscarlo en Wikipedia Pero me gusta que sea Este ida y vuelta Familia Es lo que nos caracteriza Ustedes me recomiendan Yo reacciono Cuento lo que pasa Bueno y ahí nos vamos Complementando Así que bueno Si tienen también Más artistas Como dije al principio Del video Si tienen más artistas Me lo dejan acá abajo No importa la nacionalidad España México Colombia Lo que sea Argentina Me lo dejan todo acá abajo Así seguimos conociendo Artistas Reaccionándolos Promoviendo su arte Viendo que podemos rescatar De sus letras Para aplicar en nuestra vida A mí esto yo me lo llevo Para aplicarlo con mi pareja Esto de ser un poco más erótico Me gustó Me gustó Conectar más Desde esa energía Así que bueno Si llegaron hasta acá Es porque el video les gustó Así que voy a invitarlas A invitarlos A que se suscriban al canal Como lo dije Es gratis Solo darle click Al botoncito rojo Y están ayudando Que esta familia Esta tribu Este lugar tan cuidado Que compartimos a diario Siga creciendo Así que gente Les mando un abrazo muy grande Y nos vemos mañana Con otro video Chau chau